Adoquinado distintas calles, en el Distrito Oeste principalmente, que es uno de los distritos, sin lugar a dudas, que más necesita, porque hay muchas, en la zona de colinas y todo el Distrito Oeste tiene muchas subidas, bajadas, complicadas. ¿Qué pasa? Cuando llueve se complica. Bueno, se siguen adoquinando las principales calles de distintos barrios del Distrito Oeste, y esto es fantástico. En este caso es Sucre, la calle Sucre, en lo que es Carlos Paz Sierra, justamente, Cordón Cuneta, también es fundamental para, insisto, cuando llueve, para que por lo menos por donde poder caminar y que no se rompan tanto las calles, el Cordón Cuneta es fundamental. Allí estuvimos justamente con Mauricio Biondo, Eduardo Altamirano y Yermina Sosa, que son los vecinalistas, y Carla Liveles, Secretaría de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, y Esteban Aviles, el Intendente. Ahora en Carlos Paz Sierra estamos hoy inaugurando este trayecto, son 2.800 metros cuadrados de adoquin, para que los vecinos tengan idea, más o menos son 400 metros lineales. Hemos hecho un gran trabajo de extracción de roca, recuerden que en este sector tenía una roca grande que entorpecía el trazado de la calle, y estamos muy contentos, esta zona es muy importante, tenemos el acceso al Jardín Policardo, también tenemos el acceso al balneario, es el objetivo de lo que ha sido la conectividad estratégica, dar mejor circulación en puntos estratégicos de la ciudad, queremos que este es uno, ha quedado hermoso, así que estamos muy contentos con la obra. Sumado también a lo que es la colocación de la nueva luminaria LED, además. Sí, hemos querido jerarquizar toda la ciudad, todos los vecinos de Carlos Paz tienen que gozar de estos beneficios, venimos trabajando desde el año 2011 en esto, y bueno, vamos consolidando los barrios de la ciudad de Villa Carlos Paz, todos con una jerarquía que no tiene nada para enviarla al centro, y a la calidad de vida que los vecinos tienen dentro de los barrios. Eduardo, bueno, muy contentos en este caso todos ustedes, por lo que es una obra muy importante para el barrio. Exactamente, como vos decís, la verdad que estamos muy contentos, los vecinos, nosotros como comisión, y la verdad que esta obra vino bien para el barrio, por la seguridad también de la zona, ¿me entiendes?, por el jardín que tenemos acá, y por la sede que es donde estamos nosotros utilizando ahora como sede del centro vecinal. Bien, hay una muy buena satisfacción por parte de todos los vecinos, también por la nueva luminaria LED, además de lo que es el adoquinado, el cordón cuneta, y la creación también de un sector acá que es una rotonda. Exactamente, la verdad que la iluminación, la iluminación LED, eso vino bárbaro, ¿me entiendes?, porque hacía falta, esta zona estaba muy oscura, y eso la verdad que ayudó mucho al tema de la inseguridad. Sí, Carlos Paz Sierra, un barrio protagonista de Villa Carlos Paz, destacar el centro vecinal, tanto el actual como el que ha ingresado en estos últimos días, y bueno, una obra que hace muchos años que se había requerido, para nosotros realmente es complementar un contexto de conectividad que hacía falta, porque está, digamos, transversal a lo que es el barrio, el corazón del barrio. Esta calle Sucre también es muy utilizada, porque tenemos un contexto de conectividad con la parte, digamos, del río, la Sancio, y después la Roma, que conecta con el centro, pero sobre todo la conectividad en educación, en cultura, en deporte, en la contención de la tercera edad, porque tenemos todas las instituciones que son parte de este recorrido, así que bueno, esta es una forma de gestionar que venimos hace mucho tiempo, la conectividad estratégica de la ciudad, y bueno, destacar también el trabajo previo, en lo que hace al trabajo regional de la jurisdicción, que siempre se priorizan las obras, el adoquinado hoy es muy requerido en toda la ciudad, pero bueno, tiene una lógica programática, y en esto creo que obviamente Sucre es una de las calles que más protagonismo tiene en todo el sector oeste. La verdad que es una gran obra, y todos los vecinos están viendo ahora el avance realmente, porque mucho tiempo estuvieron en pausa, y ahora con esta organización y el apoyo definitivamente de la municipalidad, estamos avanzando bastante rápido, y cada vez se suma más gente, que es lo importante. Lo necesario es que incorporar, cuanta más gente incorporamos para la organización, tanto mejor es, porque así unimos fuerzas para las distintas tareas, que todavía es un desafío para ir avanzando. Así que muchísimas gracias a todos los vecinos, y también a ustedes que están siempre presentes. Mauricio, bueno, nos encontramos en este caso, y contanos sobre la importancia de la obra para todo el barrio, para los vecinos, para ustedes. Sí, es una obra muy importante para el barrio, como decían ustedes, para cada uno de los vecinos, y para nosotros como miembro de la comisión es algo muy importante y muy contentos por esta obra, ¿no es cierto?, porque acá en media cuadra tenemos un jardincito, el Policardo, que bueno, esto le facilita el acceso a todos los maestros, a los papás, a toda la familia de la comunidad educativa. Tenemos la sede del centro vecinal también, de Villa Alegre, bueno, que también, como les decía antes, ¿no?, facilita el ingreso y egreso a todas las personas. La verdad que ha sido una obra muy importante, muy pedida, y bueno, muy feliz por lo que se ha logrado, ¿no?, que gracias al gobierno, con el Plan Conectividad, se logró hacer esta obra. Por muchas más de estas obras de adoquinado, y principalmente en los barrios que siempre fueron dejados de lado, tanto sur como oeste, son los dos sectores más complicados de la ciudad en todo sentido, ¿no?, porque el gas, por ejemplo, el gas natural, tampoco de hoy, ahora va llegando de a poco, va llegando en la zona sur, ya llegó, ahora falta la zona oeste, pero bueno, el gas, las cloacas, el adoquinado, todo ese tipo de cosas, muchos años fueron dejados. Siempre fue la zona céntrica, la zona clásica de la ciudad, y estos barrios nunca llegaron, y son los barrios que más necesitan encima, ¿no? Y bueno, bienvenido sea, bienvenido sea. Vamos a hacer la primera pausa de la información. Hay más para compartir.